¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De todas maneras, esta agenda para entender, esta agenda es de julio a julio, esta es la de la semilla 8, ¿no? Exactamente. Y termina, pues ya este julio. Entonces, si yo estoy viendo en tu calendario, ¿en qué página me remonto? Para poderlo ver. Por ejemplo, tenemos los días de la semana, te marca los meses. Después aquí colocas las lunas, tenemos días lunares. Si, por ejemplo, así a grosso modo yo te dijera, a ver, estamos, por ejemplo, marcando una luna séptima, la luna del mono, casualmente. Porque ves que yo soy de enero, la luna del mono. Pero hoy es el treceavo día de la séptima luna, esta me suena a la canción, a la séptima luna del mono. ¿Qué indica si es un día amarillo? Ok. Empiezo por la primera pregunta, que es cuando normalmente, yo como lo manejo en la agenda, para que la gente lo pudiera entender más fácilmente, cada vez que había un portal galáctico, que es un día de los que mencionabas, lo ponía en otro color, en un color como más oscurito. Para que la gente pudiera entender que ese día iba a haber una energía multiplicada, mínimo multiplicada por tres. Entonces, dependiendo cuál es la energía, como estamos en un plano de tercera dimensión todavía, donde las cosas son duales, nos podemos ir a los extremos, a la luz o a la sombra, inclusive. Entonces, dependiendo de, no solamente de la energía del día, sino de lo que elija uno, etcétera, etcétera, teniendo consciente la energía del día, podemos ver la luz y la sombra. Entonces, yo elijo con conciencia, decidí, ok, esta es la energía del día y es un portal galáctico. Entonces, por ejemplo, por agarrar una fecha cualquiera, el 15 de, miércoles 15 de enero, que es tierra cristal, ¿no? Entonces, se multiplica la energía por tres y eso significa que la tierra, por ejemplo, tiene que ver mucho con la sincronía y tiene mucho que con ver las señales y dejarse ir o en la sombra utilizar mucho la mente. Entonces, yo podría utilizar mucho la mente ese día o literalmente fluir, ¿no? Cual sea que yo elija, se va a multiplicar por tres. Entonces, siempre que hay un portal galáctico hay que tener mucho cuidado de no enojarnos, de no engancharnos, de estar muy tranquilos, porque si lo manifestamos para bien, se nos va a multiplicar. Si lo manifestamos para mal, se nos va a multiplicar. Entonces, siempre que vaya a haber un portal galáctico hay que tener mucho cuidado porque la energía se intensifica muchísimo y ahí sí nos podemos aprovechar para agarrarlo en buen sentido. Mira, fíjate, te iba a decir algo, porque ves que este es el Inishajau, que es el sol, ves que es el sello 20, que es como una flor para los aztecas, pero ante la cámara, lo voy a mostrar así, ya, ya, no lo muevo. Esto, mi querida madre, ¿sabes quién me lo regaló? Una luna en el 93, ya llovió esto hace casi 21 años. ¿Y estás de acuerdo que el Junapco es parte del sol central? Llámale Sirio, llámale la estrella madre central, Aldebarán y Proción y demás. ¿Estás de acuerdo que estoy señalando que aquí hay las cromáticas? ¿Y estás de acuerdo que también somos solares, somos lunares, somos análogos, antípodas y nuestros oráculos van cambiando? ¿Qué podría implicar el centro? ¿Por qué a veces las ondas, que hay 20 ondas encantadas, ves que se dividen en castillos? ¿Por qué hay gente muy roja? ¿Por qué hay gente amarilla? ¿Por qué azul, blanco? El objetivo de la humanidad actual es verde, una matriz autotransformadora. ¿Estás de acuerdo que son de los Kines 209 en adelante? Tú eres 184, tú estás en el castillo para variar, amarillo. No, hombre, tú eres puro fuego ahí. Entonces, ¿qué significaría eso? Indica la tendencia del espíritu por la misión que tiene y que de hecho es una fotografía del universo central, de nuestro sol central, hacia dónde vamos como humanidad. ¿Buscar este emblema? ¿Tenemos que trabajar eso? Acabas de decir algo muy bonito, porque en realidad... Lo voy a señalar así. En el calendario maya, dependiendo el día que nacemos, que son las lecturas también astrales que hago, podemos ver si somos color amarillo, rojo, azul, etcétera, blanco. Eso nos da una indicación de qué tiene que trabajar nuestra alma en esta vida. No significa que eso seamos como esencia, sino significa el karma en esta vida y nos da una indicación de como por dónde irle. Sin embargo, algo muy interesante es, hay una teoría, está como teoría de que trajeron estas cuatro razas a este planeta, justamente porque cada una tiene algo que manifestar, algo que aportar, algo distinto. Y justamente en la combinación de las cuatro, en la armonía de las cuatro, en el compartir, es donde... y a mí me encanta este símbolo del Hunapku, porque para mí es un yin-yang mucho más perfecto. Porque literalmente, junto con la espiral, es cómo podemos integrar el todo en uno. Y es la geometría sagrada de la proporción áurea. Totalmente. Y es como... indica tantas, tantas, tantas cosas que sería realmente un programa entero hablar de ello. Pero algo maravilloso es, nos están poniendo a prueba como para yo, con lo que yo tengo que aportar en la vida, poderlo compartir y aceptar que alguien que sea distinto, ver qué tiene que aportarme y poderlo también recibir. Y entonces, literalmente empezar a juntarnos toda la humanidad en uno. Y no yo estoy bien, tú estás mal, sino cómo podernos abrirnos y manifestarnos desde lo que somos, pero en una sola esencia de me completo contigo, aunque seamos diferentes. No te rechazo, es unificar, no es división. Y justamente este Hunapku habla de esa unión y de esa unificación del todo en uno. Y se dice que es una prueba como planeta de cómo podemos literalmente unirnos en todas las sabidurías, en todas las conciencias, en todas las diferentes ramas, en amor, que ese es el centro. Ese es el sol central, literalmente nuestro amor, nuestro corazón, que está afuera y está adentro. El Hunapku está dentro de nosotros. Y estás de acuerdo que es parte de un chakra cósmico que se encuentra y yace en cada uno de nosotros. Mi querida Male, tú sabías, no sé qué cámara lo puede tomar, que cada zona, cada zona del planeta tiene una energía. México es mono. Es mono. Y es bien interesante eso, porque México es mono, pero también Estados Unidos es mono. Casualmente. Pero tristemente los dos, para mi punto de vista, estamos en nuestra sombra. Porque México se va al extremo del mono de que le valen dos pepinos, de repente las cosas. Y Estados Unidos se toma demasiado en serio, también de repente muy serios. Entonces, justamente el equilibrio es poder vivir la vida, que yo creo que México ahí sí está mucho más centrado, en una manera de poder ver la vida como un juego, como una diversión, pero también haciendo las cosas, también pudiéndolas completar. Oye, lamentablemente, aunque yo estoy viendo algo, te iba a comentar algo. ¿Te acuerdas esto? Que seguramente en tus clases lo enseñas. Este es unas láminas, no sé qué cámara lo puede tomar. Mi querida Male, ¿estás de acuerdo que a veces eres portal, eres cámara, pero también eres torre? Eso podría significar que tú eres lunar, tú y yo podríamos estar dos y diez, pero aquí hay compañeros son magnéticos. Pero, ¿quién es más poderoso? Sí. ¿Y quiénes son portales? ¿Estás de acuerdo que son como figuras de geometría sagrada? Que estamos jugando roles diferentes e interactuamos. Ahí lo estás viendo las combinaciones. Y día a día, con el dichoso oráculo, te estás moviendo. ¿Qué sentiste cuando fue el cambio del 2012, de ese famoso diciembre 21-22? ¿Algo hiciste tú? ¿Alguna meditación? Sí. De hecho, no solamente fue ese día. Para mí, ese día era el que todo mundo contemplaba y el que todo mundo sabía, entre paréntesis, pero no era el único importante. Realmente fueron muchas fechas que marcaron parteaguas en ese cambio de conciencia y siguen marcando y seguirán pasando y que seguimos trabajando en ello. Entonces, literalmente la chamba ha sido desde mucho antes, fue en esos momentos, fue también días antes y días después. De hecho, para mí fue todavía más fuerte el 23, inclusive, de diciembre, que fue la conclusión de otro ciclo en específico. Y siguen sucediendo y es algo que también nadie te cuenta. Todo el mundo es como, ya se acabó el 2012, pues ya vámonos. No, 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 estamos todavía en este cambio justamente de entre un momento y otro, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que ser conscientes de que esto todavía cuelga. Me quería mal y yo creo que cuanto me queda, ya me pasé, ya nada. En el siguiente bloque vamos con ella, nos dices, hoja, electrónica, portales, etcétera, para que nos puedas explicar. Y obviate, ¿sabes cómo me enseñaron todo esto? Con la brújula. No había estos aparatos. Ahorita te voy a explicar algo. Bueno, ya, Mariana Calvebarba, la supermujer inteligente, que va a enseñaros un poco más de los orquíneas, de la astrología maya, terapias y mucho más. Corte, vamos.